Gracias por ver el video En un paso de cebra que se pare a la gente Es increíble En un paso de cebra para la gente No es comprensible Aquí está Tomalo Toma, toma Coño, si te lo estoy dejando Como el DNI, no, pero el de todos Sí, sí, no Pero el de todos El de todos, no, bueno Pero para qué lo quieres Lo tengo que anotar Pero si te lo enseño yo No, pero es que no lo veo bien A ver, pero no lo pierda yo de vista Porque Cortamos aquí a la calle, por favor 457 Pero bueno, Dani No, no se puede pasar No se va a poder pasar Lo tendrán que llevar detenido Lo 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 detenido Cuando yo se lo diga No, cuando usted lo diga Bueno, no, pues Pero cómo usted va a decir Que no podemos pasar por la calle Pero tú de qué Pero ahí la Constitución Por aquí, mira Por aquí Pero dónde está Está bien lo que está pensando Pero dónde está la Constitución Que nos pare en un paso de cebra Para impedir la libre circulación Para impedir la libre circulación Apúntalo, apúntalo La placa la tengo, eh Cuidado, eh ¿Qué no puede usted pasar por aquí? Sí, ya lo pillaron ¿Por qué le estoy diciendo yo que no? Bueno, ahora vamos a ver si va a pasar Bueno, ya le estoy diciendo yo que no Ya le estoy diciendo yo que no ¿Cuál es el motivo que no va a pasar por la calle? Que usted puede pasar para allá, para allá Pero para acá no puede pasar ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar? Porque usted llega Pero nosotros no vamos a entrar dentro Nosotros no vamos a entrar dentro Pero que esto es ilegal Pero esto es una Constitución No comunicará a usted Que tenga mi DNI Que me multe con la comunicación Y yo que hago lo que usted quiera Pero el bello mío me atras está allí Ya, pero eso es una Bueno, pues ahora le vamos a dar como así Esto no es una concentración ¿Habéis provocado aquí? Sí, habéis provocado Estábamos cruzando por un paso de cebra Tranquilamente ¿Qué malo? Por caballero, por favor Déjame usted venir Ya sabéis que el que hable diciendo algo Le pide en el carnet Que está en la revancha Bueno, a fina sinvergüenza Ella tiene usted el mío Yo soy el responsable, señora Aquí de la policía Ya con el mío ¿Qué? 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 Sí, ya lo tiene la señora Pero también salió Mírenlo Y suma el número de plata Yo no me lo compro Soy yo responsable, señora Son honrados Trabajadores Que metan a los sinvergüenza en la cárcel En un pasaje No digan a usted Las órdenes injustas no se cumplen Estamos reuniéndonos en muchos sitios Ya no fueron Ya no fueron Vamos a hablar Exactamente Estas son las nuestras Escúchale las armas Nuestras armas Son estas Estas Ustedes saben que se va a celebrar aquí un acto hoy Pero no vamos a entrar dentro Nosotros estamos en la calle Pero yo tengo orden Pero yo tengo orden Esa orden no es constitucional No cumple la granada Pero media granada vaya a pillar Que la dé por escrito Dando esa orden por escrito Tampoco es constitucional Que se concentre aquí Ah, no ¿Cómo que manifestarse no es constitucional? Que no estamos concentrados Sin comunicarlo Sin comunicarlo Bueno, pues usted denúncieme Que usted me caneme Denuncia por no comunicarlo Y no pasa nada Ya está Pero usted no me puede prohibir el paso para allá Por mucha policía que usted sea Tenemos derecho y los ciudadanos Bueno, yo sí le tengo que decir a usted lo que... Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar en un momento Que vamos a tener que decir cómo se funciona No, no, no va a pasar usted para allá Yo voy a pasar para allá Por aquí no Bueno, por ahí ya va a ser Estábamos cruzando el paso de cebra Y han creado ellos la concentración Ellos son los que han hecho la concentración Vaya un miedo que tiene la Junta de Andalucía Al pueblo Vaya un miedo que tiene la Junta de Andalucía Al pueblo Vaya, eso que son pueblos Pueblos de la Junta No, tú por qué hagas el carnet El carnet nosotros lo dábamos todos No, no, yo no quiero que se le... Oye, Jipi No, 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 no No, no Estábamos tranquilos Estábamos tranquilos Hostia, estábamos tranquilos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vergüenza, 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 vergüenza Si no pasa nada ¡Vergüenza! ¡Que lo van a detener! ¡Se nos llevan detenidos! Yo también voy detenidos, vamos todos. Yo también voy detenidos. Voy detenidos yo también. Venga, nos tocan a uno, nos tocan a uno. Vamos, deténnos, no, no, deténnos. ¡Que nos detengáis! ¡Que nos detengáis! ¡Venga! ¡Que nos detengáis! ¡Detenmy! ¡Coño! ¡Deténete no! ¡Yo quiero que me detengan! ¡Vergüenza! 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 Venga, nos vamos a la cárcel y no pasa nada, venga. Perdona. ¿Qué necesitaréis de esto? Si solamente vamos a estar en la puerta. Nosotros no vamos a entrar a ningún lado. ¿Por qué tenéis que pararnos en medio de un paso de cebra? En medio de un paso de cebra, hostia. Sí, mirad para las nubes, mirad para las nubes. Hostia, vaya una orden. Que sois ciudadanos igual que nosotros y tenéis los mismos problemas que nosotros y nos vamos a tener que ver la calle y todo dentro de muy poco tiempo. Si se llevan al tipi, nos vamos a tocar al tipi, eh. A ver si reacciona a ella de una puñetera, venga, coño. Y si no, vamos, ya se cayera el cielo aquí ahora mismo, nos vamos a tocar con él. ¿Dónde está el tipi? Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero si no es por cojón. Pero si estamos en la calle, hombre. Pero escúchame, si estamos en la calle. Las órdenes injustas no se cumplen, no se cumplen, maestro. Es que no es una orden ilegal. Hay, no, no, injustas. He dicho injustas, no ilegal. Es que la justicia no es. Esto no es constitucional lo que estáis haciendo vosotros. Eso no es constitucional. La urna no va. Y eso no se debe. Ya deberéis empezar a no cumplir lo mismo. Ya deberéis empezar. Luego habrá que pedir solidaridad. Luego tendréis que pedir solidaridad porque también va a llegar a vosotros. También va a llegar. ¿Es que no ha llegado ya? Es que no ha llegado ya. Y va a llegar más o menos. Y va a llegar más o menos. ¿Pero quién da la orden de controlarnos 200 metros de allá? Vergüenza, 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 vergüenza. ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza! Nosotros estamos en la calle en una actitud pacífica. ¿Por qué no tenéis que cortar 200 metros en un paso de cebra? Pues poneros allí y nosotros no entramos a ningún lado. Nosotros no entramos a ningún lado. Mira dónde están los compañeros allí. Allí donde están, donde nosotros queríamos estar. ¿Y por qué crear el problema aquí? A ver, ¿por qué crear el problema aquí? Porque se trata de eso, de crear el problema. De eso se trata. ¡Luz, agua, gas, derecho universal! ¡Luz, agua, gas, derecho universal! ¡Luz, agua, gas, derecho universal! Y echa a la gente de sus casas. ¡ML engaña y estafa y echa a la gente de sus casas! ¡ML engaña y estafa y echa a la gente de sus casas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.